Por el tema de citas textuales. Habíamos visto la cita corta y la cita larga. La cita corta y la cita larga es exactamente la misma para cualquier tipo de documento. Las referencias bibliográficas es ahí donde cambian los documentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Qué datos tengo que colocar yo en paréntesis en lo que se refiere a una cita corta? ¿Qué datos tengo que colocar en una cita larga? ¿Qué se considera una cita corta? ¿Qué se considera una cita larga? ¿Sí? Cuando yo hago un documento investigativo. Sea este desde un reportaje, de un artículo de divulgación científica, de un ensayo, de cualquiera de esos tipos de textos investigativos que ustedes lo van a hacer a lo largo de. La clase y también a lo largo de cualquier otra materia. Ustedes tienen que utilizar esta cita. ¿Sí? ¿Por qué tienen que utilizar esta cita? Como habíamos dicho, yo no me encuentro siendo un experto en la materia. Dentro de esos temas. Entonces, yo me voy a apoyar de las citas de otros autores. Para poder hacer mi investigación y para poder hacer mi documento. ¿Sí? Al final del documento, yo voy a tener una hoja de referencias bibliográficas. Y en la hoja de referencias bibliográficas sí voy a poner todos los datos. Si es bibliografía de una manera, si es hemorografía de otra manera y todo lo demás. Esto es muy fácil de hacer en un documento. Yo les decía. En pantalla tengo un documento en blanco en Word. Un documento en blanco en Word. ¿Ya? Y yo tengo abierto en mi parte algo que saqué de una revista indexada. Entonces, yo puedo copiar de esta revista una parte. No hay gente que está esempio waterí, porque yo creo que el documento enCDO saludo. Gracias. 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 Buen domingo. Ya. Entonces yo ahorita acabo de copiar. en este caso una cita si esto tiene más de 40 palabras que decíamos yo debo tener el dato del autor en este caso Bertolitti Patricia yo pongo Bertolitti dijo dos puntos y separo y en la parte de acá pongo la cita si esto tengo 40 palabras exactos ¿qué tengo que hacer? me voy a la parte de referencias que tengo mis en el Word y voy a poner acá le voy a poner en el sitio donde voy a insertar la cita y voy a poner insertar cita agregar nueva fuente yo le digo que estoy sacando de una revista indexada o de un artículo de periódico que se considera exactamente lo mismo si es que yo tengo el sitio web es preferible poner aquí medios electrónicos entonces aquí pondré yo Bertolitti y Patricia en el título para mí es conceptos de la comunicación digital lo más importante en este caso es la fecha para mí la fecha es abril del 2009 yo puedo poner tranquilamente 2009 el mes que es abril y vean que me piden también otros datos entonces si yo tengo esos datos sea al final del artículo o algo más entonces vamos a ver exactamente si es Los copio, si no los tengo, doy clic directamente en Enter. Ya, y me va a aparecer solo así. Sí, entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Obviamente, esto es un argumento para, o investigación para alguien. Entonces, yo tendré que aumentar algo, ¿de acuerdo? Esta autora... Es necesario... En un mundo globalizado... Interactuar... Con los nuevos medios... Ahí estará listo mi párrafo. Entonces, si yo tengo esto, y esta es mi hoja de referencias bibliográficas... ¿Tendré que copiar toda la información de nuevo o me voy netamente, en este caso, a referencias y pondré... Citas... Aquí yo doy un clic en bibliografía y ya me va a aparecer lo que yo ya copié arriba. Entonces, yo voy a poner aquí, insertar bibliografía. Y ya me aparece lo que yo ya copié en ese documento. Entonces, ya no tengo que volver a copiar y con eso puedo seguir trabajando en lo demás del documento. No sé si se entiende lo que estoy explicando. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ya. Listo. Entonces, vamos a anotar en el cuaderno las demás referencias necesarias a cada uno de los tipos de documentos. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Entonces, los datos se mantienen igual en todos tipos de citas, referencia bibliográfica, eso no es cita. Ahora pongo un subtítulo que dice referencias. En una referencia bibliográfica solo se va a considerar al libro y al documento PDF. ¿Sí? ¿Sí? Independientemente lo otro se considera de otra forma, cuando yo tengo la hoja voy a llamar todo como referencia bibliográfica. ¿Sí? En el libro. ¿Sí? A partir de referencias anote, por favor. En el libro. Apellido y sigla del nombre del autor. Nombre de la obra en cursiva o entre comillas. Año de publicación en paréntesis. Después la editorial. Y su deado país de la publicación. En todo libro. En todo libro. Yo tengo la posibilidad. De tener toda esta información. Yo tengo aquí un libro en pantalla. ¿Sí? Por eso les decía que las fichas que tienen que presentar hoy día en la plataforma. Lo pueden hacer de cualquier libro. ¿Sí? Yo en la primera parte. Ya me encuentro con la información. ¿Sí? Entonces yo puedo de ahí tener el año 1989. Este es de Eduardo Galeano. Copiaré Galeano E. Pondré el libro de los abrazos. Pichet. De la otra parte. De aquí sacamos, ¿no? Sí, de la primera parte de la otra. Correcto. ¿Sí? Copiamos eso, profe. Sí, Pablo. Desde referencias. Todito. Desde referencias. Desde referencias. Desde referencias. Desde referencias. ¿Ya? Entonces. Yo tengo la información de aquí de la ciudad. Buenos Aires. Tengo la información de la editorial. Que en este caso es siglo XXI Editores. O sea. Toda esa información. La tengo en cualquier libro. Y si el documento PDF fue digitalizado totalmente. Como yo les mostré. De anterior clase. También tengo esa información. Entonces le puedo anotar como si fuera. En este caso. En el caso de una revista o periódico. Ya se considera hemerografía. ¿Sí? Ya no los necesito. Solo esos datos. Necesito más datos. ¿Sí? Un periódico. Como el que tengo aquí en pantalla. Tiene datos como la fecha. En la cual se publicó. 3 de enero de 2004. 2024, perdón. En la parte de arriba. Aparece. El número de edición. 37. 352. El número de ejemplar. Con el cual yo estoy trabajando. La edición. Final. Todo ese tipo de datos. El hecho que yo tenga 32 páginas. Toda esta serie de cosas aparecen. En la primera. En la portada del periódico. ¿Sí? Independientemente este sea el universo. O sea. El expreso. ¿Qué son los periódicos con los que estamos trabajando en clases? ¿Sí? Si yo voy a una revista. Esta es la revista Vistazo. La revista Vistazo. Es la única revista política que queda en el país. En la que se publican artículos. Las otras revistas ya solo se pasaron a ser digitales. Después de que desapareció la revista Vanguardia. Quedó solo la Vistazo. Como única revista a publicarse. En esta revista. En la primera parte. Donde yo tengo los datos. Ahí ya tengo una serie de datos. Que me da la revista. Entonces. Yo tomaré en cuenta. La edición. Si es que yo saco un artículo aquí. Para mí la edición 11.54. De la fecha del 25 de abril. Del 25 de septiembre del 2015. ¿Sí? No. Tendría que ver yo el autor del artículo. Del cual yo he sacado. Por ejemplo. Aquí tengo un artículo que se llama. Atrapados en la deuda. ¿Sí? En la final. Me encontraré yo. Con el autor del artículo. ¿Sí? Patricio Rivera. Jorge Rivera P. Y. Eh. Pondré todos los demás datos. Que me pida ahí. Número de página. Será. El 41. ¿Sí? Estos los pondré. Cuando ingrese. Así como hice. En este momento. Con la cita. Que expliqué. Cuando ingrese. La cita textual. Y después. Abajo en la hoja. Solo pondré. Insertar bibliografía. Y. Y me aparecerá. Esos datos. Que yo. Había puesto. No necesito volver a copiar. Entonces. Word. Ya se maneja. Con las normas. APA. Lo que yo tengo que decirles. Que trabaje. Con las normas APA. Séptima edición. ¿Sí? Porque algunos. Trabajan con las normas APA. Sexta edición. Y en este momento. Ya estamos en la séptima edición. Entonces. Esa es. La forma. Como trabajamos. ¿Sí? Ustedes. Pueden tener posibilidades. Para otro tipo de. Recursos. ¿Sí? Todo tipo de recursos. Ustedes. Hay posibilidades. ¿Sí? Las revistas indexadas. Ya. No. Solo se necesita. Todos estos datos. Que están aquí. Sino la dirección web. De la URL. ¿Sí? Cuando yo tengo. Una revista indexada. O cuando yo tengo. Una página web. No voy a copiar. Solo hasta el punto net. Si me pide. La dirección URL. Tengo que copiar. Todo hasta el HTML. Para poder ponerlo en la cita. ¿Sí? Porque si no. Se manifiesta. Como que. En este caso. El lector. O el evaluador. Del documento. No va a encontrar. La investigación completa. Va a tener que. Darse tiempo. Para encontrar. La investigación completa. Si yo no le pongo. El URL completo. ¿Sí? ¿Tenemos hasta ahí chicos? Sí. Sí. No va a tener que. 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 Sigo avanzando entonces no más Me puedes ver un rato Aún me cago el pie ¿Qué tenemos que copiar? Todo lo que dice referencias de hemerografía Gracias 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 Gracias. En preferencias y en mirografía. Gracias. Gracias. En menos de un minuto. Solo les voy a mostrar. Una. Revista indexada que tengo en pantalla. Si ustedes ven ahí. En la parte de abajo. Están una serie de datos. Que me dice. Para que usted cite de este artículo. Ahí está el título. Ahí está el año. Ahí está. De qué revista estoy sacando. De la revista Posadas. De la Universidad Nacional de Misiones. De la Facultad de Ciencias Sociales. Secretaría de Investigación de Postgrado. Estoy sacando de la página 3. El URL es. Argos Fitch UNAM. Si. Entonces cuando ya sé UNAM. Yo sé que es de México. Yo sé. Los demás datos. Que me pediría Word. Para poder citar. Si. El párrafo.